buenas ahora sí vamos a empezar persona y esas cosas y hablando de persona digo tenemos que sacar personas porque hay que hacer vínculos sociales pero en realidad es mentira porque hay que ir a acariciar al perro que el otro día por algún motivo dos veces muy seguidas nos han pedido esto yo creo muy muy seguidas los otros vínculos que no son vínculos ha sido los compañeros están más salteados pero vale buen chico ala pasó un rato en kormaru web no puede ser la última de kormaru si es ya se ha unido al grupo hace nada estos vínculos duran un ratillo los hermanos está salvando a la gente otra vez hola y tú eres oye no te burles tampoco de nuestro trajecito de mierda que le ponemos al perro con las alas todos cuidamos de él él cuida de mí es una relación de beneficio de beneficio mutuo pero bueno él usa personas en los combates nosotros le rascamos la barriga de vez en cuando y ya está todos salimos ganando los hermanos oh eso es muy maravilloso creo que estoy un poco decepcionada estoy feliz de que encontraste un lugar donde puedes relajarse nuevamente oh no te preocupes no te preocupes puedes vivir donde sea que quieras tengo que ir ahora te cuento los dos por favor oye robot como es que no te has venido siguiéndome como haces siempre pegada ahí al culo lo que pasa lo que pasa lo que pasa y lo que pasa es que ahora no es como si no qué es un اث pero mejor no no parece arrepentido hay que disculparse con aquella mujer o disculparse porque el perro es mío yo lo vi primero aléjate de mi perro como le cuento lo que siente coromaru no puedo hablar de personas ni de la hora oscura si más o menos tenía motivos mira no preguntes será mejor para todos aunque realmente coromaru tenía motivos pendientes derrotó o sea derrotó una persona en el templo pero no es que supiera que tenía que derrotar a una persona o sea o sea una a una sombra mira yo quise porque realmente coromaru se unió a nosotros no porque quisiera derrotar sombras ni todo eso simplemente porque resultó herido y le acogimos nosotros pero siempre estaremos juntos cuidaré de él hasta el final el final de quien lo que se encargue que él que cuando en el persona 4 de peleitas que ni el perro son personaje combinado digamos me parece creo que sí y creo que como menos lo ha oído siente como no confía mucho en mi buen chico ahora tú tres me sigue pareciendo un poco ridículo pero bueno eso seguro que es cosa de los otros de la residencia he pasado con koromaru que estaba redente de felicidad después de vuelto y después he vuelto a casa es más seguro que la culpa es el de los del de los pelos a la genera de persona kormaro ha aumentado ok oye por cierto cuánto tiempo lleva retenida esa chica chidori y yo que sé se me olvida unos cuatro días no sé honestamente no estaba prestando atención puede que cuatro días me voy a ser franco no me acuerdo pero puede ya y que me quieres decir con eso y un pein y mejor y no me meto con él pues vale veamos que echa en la tele nada guay uno estaba pensando sin preguntarte sigue estando la tal chidori esa en el hospital ya espero que no se meta en ningún lío desde la luna llena que fue el día 5 pues vale podemos cuidar las plantas podemos esto no es salir a pasear vale esto es coromaru tiene un cepillo entre las piernas quiere que le cepillemos es su actividad puede ver la tele y podemos cepillarle es su segunda actividad creo que no lo hemos llegado a hacer ya que le apetece que le de un cepillado luego espérate un momento perro a ver si hay alguien más no hay realmente más opciones el robot quiere leer pero estaba pensando si a lo mejor a lo mejor sí que la hay pero no me han escrito no no nada vale pues eso luego mañana sí que sacamos personas por dios hay que empezar hay que continuar con los vínculos sociales o en su ausencia subir las estadísticas que faltan cuando podíamos hacer esto el día 13 vale robot perro o fuga espérate un momento fucca fucca ya hicimos las plantas tres veces vale el robot o perro con más prioridad la verdad se puede ir a lo de las plantas no es mala opción pero no prefiero el perro robot la verdad hay que subir esos estadísticas de los de los secundarios de los compañeros siempre es beneficioso aparte eventos nuevos venga a quien si el perro peinado hace más daño además me suben algunas estadísticas imagino que me dará encanto cuidar del perro vamos chicos y si no me da encanto debería pero me parece contento a lo mejor debería terminar de cepillarlo tío estás mejor sin el trajecito con las alas de verdad parece de cormoros quiere que lo siga cepillando acá no se ha jodido donde debería cepillarlo ahora creo que ya es suficiente vale solo un poco más como que donde ¿Quieres un final feliz, perro? Mejor que no Cormaro está esperando con paciencia Que le siga cepillando Del mismo lado, pues vale Ah, me daba ojetos cuando le cepillaba No me acordaba yo de esto Uh, buen chico Cormaro ha vuelto con un mad bull Me está dando las gracias por haberlo cepillado Gracias, definitivamente Me hacían falta más Tengo muchos, pero siempre puedo tener más Cormaro estoy muy contento Pero no me da estadísticas, jo A lo mejor vuelvo a cepillarlo cuando tenga tiempo De todas formas es uno de los eventos Creo para que suba de... Es uno de los eventos para que suba de... Creo que sí Pero no ha pasado nada No estoy seguro Si esto es de verdad uno de los eventos Porque el perro puede Ver la tele Pero ya, no es que podamos cocinar con el perro No es que podamos leer con el perro Que otras actividades hay Cuidar de las plantas con el perro No, creo que cepillarlo es la segunda actividad Pero creo que siempre es más o menos igual Cepillarlo y ya está Ya, da igual No estoy recordando mal, no lo sé No vamos a aprender frases hechas en inglés Cuando decimos que alguien tiene una big mouth Significa que es un bocazas o un fanfarrón El perro puede regar las plantas Sí que puede Y puede abonarlas también Y luego tenemos la expresión Spill the Beans ¿Qué quiere decir Junpei? ¿Eh? ¿Yo? Oye, me sale la cosa en que es Spill the Beans Sí, pero te lo voy a decir Dejar caer dinero Esbozar una sonrisa Revelar un secreto Decirlo que a mí me da pereza ¿Nos subirá el encanto? ¿Es verdad esto no nos subía el encanto? Sí Sigo pensando que debería subir inteligencia Pero vale Os revelar un secreto Sí, así es Hace un montón que no damos clase contigo Ya no me acordaba de ti ¿Das inglés entonces? Hay muchas teorías sobre por qué Del uso de la palabra Beans, judías Según la teoría popular Las judías se utilizaban para votar en la antigua Grecia En aquella época metían en las urnas Las alubias blancas para votar a favor Y negras para votar en contra Ah, pues sí que me sonaba algo de eso Si se te callan antes de votar El color quedaría descubierto Y los demás conocerían tu voto Ah, ahora que me acuerdo Mi novio ¿De qué? ¿Por qué? Oh, gracias anime ¿Puedes decir que se acabe de dar la respuesta? Mendo cerebrito Calle y dame estadísticas Oigo a mis clases Escuchicheando o no sé qué Súbeme cosas Pero súbemelas De una vez Queremos nuevos follisques No, la persona de los amantes La tengo ya en el inventario Lo he mirado antes Así que Con un poco de suerte ¿Podríamos empezar hoy? Quién sabe Bueno, mientras Sigamos con Junpei Y sus cosas ¿Por qué estáis de testigos? Tiene estas cosas Es un poco incómodo El que faltaba Ella finalmente empezó a hablar Pero no ha dicho nada Necesitó algo útil Hasta ahora Bueno, es un comienzo Es más una respuesta De lo que nos hicimos Entonces ¿Por qué estás aquí? Chidori ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interesante La persona ha salido Realmente No había pensado En esto nunca La persona ha salido Fuera de la hora oscura Chidori Relax La persona La persona Just went berserk It happens It happens Si por ejemplo que te daban droguitas que imagino que serán supresores también explica por qué los necesitas tú si supuestamente sí que gracias por Dios, pensabas que te iba a morir ¿qué significa? ¿por qué te pareces tan miedo? la muerte no es nada que te preocupes ¿qué estás diciendo? morir solo significa que no te despertas mañana, eso es todo ¿qué estás diciendo? no te lo dices realmente, ¿verdad? y para decir, ah, morirse es bueno, no vuelves a despertar, digo, creo que es un poco más complicado que he hecho pero si lo piensas realmente creo que realmente es más simple que eso ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? ¡hey, espera! ¡Shinji! ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tienes esos supresores? ¿qué es lo que hacen? ¿se están llegando a ser en persona cuando el usuario no lo controló pero los efectos delante ¿te están llegando? ¿no? ¡pues respire! me i don't have to tell you shit why are you always like this save it i've heard it all before you think i'm wasting my power you can't stand the sight of someone so half-assed right i'm sick of your damn preaching shit you don't understand it all you should already know 10 years ago when the orphanage burned down i couldn't save my sister back then i wasn't strong enough to get past the adults holding me back to even try that's why i try so hard i thought you felt the same way you promised each other to become strong enough to do what you think is right so why why'd you start taking those drugs without telling me i'm back in the fight now i have no reason to suppress my persona anymore so just let it go más bien para suprimir a mi persona pero vale damn it and the side effects y no sé por qué están insistiendo decir pastillas están diciendo las drogas porque son inyecciones pero vale there's something i need to take care of it's something only i can do you gotta take responsibility what do you mean listen quit worrying about me just do what you think is right got that shenji mola que shenjiro se haya preocupado sabes de que a la a chidori esta sabía que llevaba un tiempo sin tomar supresores y podía volverse loca la persona pero los de estrega tampoco han dicho oye pues a lo mejor deberíamos rescatarla o algo porque creo que sabían dónde está no o no no suponían que le podían haber capturado a chidori pero tampoco se han molestado mucho sabes en decir oye y si la dejamos mucho tiempo a lo mejor le pasa algo en las clases han terminado por hoy que un piso ha ido al hospital parece que iba con bastantes ganas a la interrogatoria ha ido sin problemas pues sí no la verdad está progresando a ver han ocurrido cosas nuevas detecta un significado subyacente algo entre ellos un país que yo no haya notado bueno hay muchas cosas que tú no has notado de todos modos me cuesta comprender ese tipo de sutilezas no la persona le intenta estrangular pero déjalo aún sigue con sus cosas dejemos lo vale ahora puede que ya sí que sea hola la parecía es un pecado terrible por desgracia mis deseos me corroen y ahora aumentado el número de solitudes que tengo para ti vale ir a hacer misiones vamos a ir a verlas pero definitivamente hoy sí que habrá que sacar personas hay diosas un montón de no abro este menú la gente ha hecho cosas bien por ellos roba bicis cuatro ojos por algún motivo no sube el chandalman y keisuke es el médico me parece vamos el que va a ser el médico pero antes vamos a ver las solicitudes y hay que sacar personas de verdad por dios también querrían quedar los viejales a nozomi es la luna cierto vale vamos a ver si mira lo hay bien por él no creo que lo haga no por ahora como está todo está disponible tanto tiempo tiene mínima prioridad aparte voz de pito hay mucha gente rara por ahí como el joven que había el otro día me ha dado cuenta de que hay un hueco en la marabunta de gente me ha dado cuenta que hay un hueco en la marabunta de gente caminando preguntaba por qué así que eché un vistazo y entonces entendí por qué nadie pasaba por ahí había un chico sin camisete con el pelo largo y gris tenía una obra extraña y yo me pregunto a vos a dónde vamos a llegar en este mundo pues eso te iba a decir yo uff ha faltado poco nunca joder pero por lo que sea ahora no soy capaz el gancho coge el premio pero que antes de llegar al agujero os atasca deja de intentar coger mis muñecos jack frost son todos para mí cuéntame puedo sentir que has hecho vínculos y cosas toma fragmentos qué te cuentas ala ah mira pues tengo una persona de nivel 46 ya gracias ahora primero va a haber que hacer las misiones estas extrañas con el límite de tiempo un cuchillo de fruta ¿quién puede tener un cuchillo de fruta? existen muchos tipos de hojas cada una con su uso particular de estas variedades me gustaría estudiar la que se conoce como cuchillo de fruta si su nombre contiene la palabra fruta será porque goza de una habilidad especial que solo funciona con ese alimento no cabudo que es un instrumento de sumo interés tráemelo cuanto antes y una ficha bonita esto no sé dónde será la verdad no me acuerdo me gustaría que me trajeras algo es un artículo pequeño con un diseño detallado de un pavo real ok es una ficha del mayón creo este lugar parece aportar o bien alegría o bien pena desmedida y a veces puede ser cuestión de vida o muerte ¿cómo sería sostener una pieza? vale mis manos me encantaría averiguarlo vale esto es mayón seguro me da un cepillo de fregar para el chiquillo vale oh ah un poste de autobús bien son las armas ridículas tráeme un muñeco gigante y siniestro Black Frost he oído cosas sobre cierta muñeca algo con apariencia tan horrenda provoca pesadillas entonces no es Black Frost aunque también se puede aprovechar como instrumento para educar ah vale un maniquí a lo mejor lo encuentras en el centro de enseñanza al que asistes ¿te importaría investigar un maniquí de estos o bien un esqueleto o bien de esos de los órganos internos y esas cosas vale esto de aquí ya no sé cómo se hará cofre del tesoro en Tartarus ok y de nuevo haz cosas en Tartarus estas son fáciles serie de fusiones serie de fusiones cosas de Tartarus pero es raro normalmente me suele decir que ya he podido ir a Tartarus si aún no me lo has dicho antes de darme estas misiones pero bueno supongo que a partir de hoy ya podré volver a Tartarus que no lo haré pero bueno vale pues nada antes de eso aquí ya me dieron las recompensas y tal ¿no? el cuchillo de fruta entonces ¿quién me lo da? Shinjiro yo imaginaba que puede ser Shinjiro todo lo que tiene que ver de comida va a ser Shinjiro a partir de ahora porque bueno creo que aún no lo hemos visto pero eso le gusta cocinar y esas cosas lo raro es que en la residencia no me haya pedido cocinar con él todavía por la noche bien Majong antes de nada esto lo puedo hacer ya seguro el trío regadera ha dejado de ser un trío ¿le llamáis trío regadera? ¿sabes la cocina o lila esa? se ha fumado sin dejar rastro está en el hospital pero bueno puede que solo sean dos pero siguen estando colgadísimos sobre todo el rarito merenudo me hincha los cojones que no veas pues vale no no es aquí es aquí el ambiente se respira tensión y humo de cigarrillo quizá consiga reunir el coraje necesario para entrar tengo coraje seguro tío hay un cliente saliendo con cara de derrota lo he perdido todo tío venga a ver si tú me das algo de suerte no ni una palabra te rato una partida ¿lo echamos a pegar el pelo o tijeras? piedra nada gana la piedra ostras parece que se me ha acabado la suerte gracias me ha salido de darme cuenta que las apuestas son una causa perdida a partir de hoy lo dejo eso lo dicen todos tomo como agradecimiento en fin no deberías andar en un sitio como este largo de aquí vale he obtenido ficha de mayor imagino que es imposible perder hace tiempo que no nos pasamos por aquí ¿tenéis cosas nuevas que decir, gente? hay un salón de mayor en el punto de encuentro de la banda que tiene un miembro que es un genio ¿cómo? me pidió que le dejase probar suerte y me desafío una partida por poco le gano me llegase el pavo real y la victoria habría sido mía así no vale indicaciones para hacer la misión ¿por qué soy así? ¿cuánto meses llevo saliendo con ella? ha llegado esa época del año, ¿eh? tienes novia seguro que quisieras que quisieras conseguir una puedes hacerlo encuentra a alguien que te interese y habla con ella hasta él ha podido hacerlo así que tú no tendrás problemas sí, estamos en ello pero me falta encanto aparte, bueno también tenemos otros vínculos sociales pero aún creo que no ninguna ¿y tú? los entrevistadores no pueden apoyarse solo en fuentes primarias los testigos también son vitales lo que más me gusta a la hora de recopilar información es la gente tan variopinta con la que me encuentro un ejemplo sería el joven con acento de Kansai con el que hablé el otro día no es un acento que se oiga a menudo por estos lares ya, no sé dónde está Kansai pero vale es septiembre ah, no me lo recuerdes y empieza el nuevo trimestre ¿en tu clase hay estudiantes de fuera? yo soy de fuera tenemos un robot también qué envidia tu vida de estudiantes es como una pelea adolescente tienes suerte disfruta de las clases mientras puedas aunque no sé de dónde soy exactamente esto todo ha vuelto a empezar me lo he pasado pipa viendo a los estudiantes este trimestre todos esos niños que intentan tener un buen aspecto después de las vacaciones pero no lo consiguen en mi interior simplemente les sonrío bueno, venga ahora es cuando tenemos la fecha de Mayón y el resto de cosas es todo en Tartarus ¿verdad? salvo el salvo el el este, ¿no? pues iremos sacando personas entonces según lo vaya necesitando tengo cinco huecos pero bueno tengo la fecha del Mayón haces completada la solicitud deja de comprarme una cosa anda este no es el objeto que llevo buscando tanto tiempo qué pavo real pintado tan bonito con que esto se le damos ficha de Mayón dices que se usa en un juego será tan esencial como las cartas en un juego de cartas en cualquier caso gracias lo atesoraré llévate esta recompensa vale un cepillo de fregar maravilloso creo que ha merecido la pena ah, no me falta el muñeco este ahora vengo ¿dónde lo tendrán? ¿en la enfermería? espero que no sea en la enfermería no quiero hablar con el enfermero a lo mejor en un aula de ciencias o algo así habrá que golismear por Dios que no sea aquí clases de apoyo no gracias entrar sin motivo no veo ningún esqueleto ni nada qué rara enfermería ten en cuenta que estás interponiendo mis actividades escolares no lo digas así no, tú estás perfectamente a mí no me la das nada no, esto era simplemente intentar que me diera la medicina esa rara que me daba coraje me parece no sería mala idea si fuéramos a Tartarus alguna vez pero como no lo hacemos y al día siguiente nunca me acuerdo de hablar con él pues eso lo de siempre aula de música no creo aula de... joder, pero como de grande es la aula de música economía doméstica no creo ciencias parece que el club de fotografía usa este lugar como cuarto oscuro aquí se almacenan los materiales de los experimentos y los químicos para revelar las fotos pues no es... laboratorio oigo voces dentro bueno, ¿qué hacemos con esto? no podemos quemarlo liberaría sustancias químicas nocivas tendríamos que tirarlo y ya está punto limpio aquí no tenéis prueba a entrar en el laboratorio de ciencias ¿tú das clase aquí? no me suenas ah, eres pollece de la clase 2F ¿te interesa este modelo anatómico? no veo por qué no ha de interesarme si es gratis ibas a deshacerme de él además de viejo es feísimo los robos no tienen que da miedo ¿esta es la profe del roba bicis? ¿o un easy? tengo que preguntarle al roba bicis ¿esta es la que tú crees que... ni de coña pero da mucha pena estaría bien si alguien se lo llevara pero sin que haga nada raro con él eso no te lo puedo prometer sí, es buena idea pues todo tuyo ala, listo voy a cerrar el aula no se lo cree ni él esta no puede ser además seguro que solamente le da clases particulares y no está ocurriendo absolutamente nada más ahí pero bueno tengo un modelo lo estamos arrastrando por la ciudad anatómico para ti, Elizabeth ya lo que vayas a hacer con él es cosa tuya no quiero saber nada pues hayas completado un solicito deja que compruebe una cosa vaya, ¿es la muñeca tan temida por los humanos? modelo anatómico con que se llama así, ¿eh? la cantidad de detalles que tiene es impresionante ¿qué es lo que lo hace tan espeluznante? para mí es adorable parece que sus ojos redondos mirasen dentro de tu alma gracias por esta monada de muñeca encontraré el sitio ideal para exhibirla llévate esta recompensa guay la verdad es que quería el poste de autobús pero luego no, la robo a veces es de economía bueno, ¿qué? persona, 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 persona enlaces, vínculos sociales, vínculos sociales vínculos sociales ¿con quién quedamos hoy? y entonces ya saco su persona aunque hay que comprobar el Kenji, el robabicis no sé a qué nivel está la cuatro ojos no sé a qué le está el médico seguramente no esté a un nivel muy avanzado o sea que sin problema y con los vínculos de deberíamos quedar con los de clase la verdad veamos los vínculos el mago está al seis podemos quedar con el robabicis joder, me la salto sin querer justicia el cinco nada más también podemos quedar y ya no me acuerdo cuál era el tercero el medicastro que es la club de arte 3 ¿fortuna? pues fortuna bueno, decir y ya saco la persona que necesaría cuatro ojos justicia creo que no tengo persona de la justicia así que saquémosla pero iré sacando según las necesitemos porque a lo mejor si no está la gente disponible no voy a sacar sus personas de antemano para que luego para que luego no estén ¿sabes? así que a ver que hacer aquí unos cuantos viajes me temo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? oye, ¿hay que registrar algo? pues tírale tiene buenas cosas que heredar luego sí, sácala hay que ir pensando en futuras fusiones pero necesito también lo de objetivo objetivo único en lugar de objetivo múltiple también para heredar creo que lo tengo con alguna persona con... ah, no, sí con la de la luna la tengo bueno pues follisque he sacado una cosa rara pero no prometo que no te besaré así que no te enfades bueno pues te vas ya a casa si no te importa me gustaría ir contigo eso no es lo que tú decías hace no tanto parece que Chihiro quiere volver a casa contigo tengo a la persona y tal vamos entonces podemos pasar por la zona de tiendas quería echar un vistazo en la librería chihiro 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 así que creo que es hora que he comprado unos nuevos oh todos los libros de este barco son solo 100 yen cada eso significa que puedo los pagarlo con mi alabanza chihiro 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 mmm podemos ir ahora no veo nada que me interesara chihiro 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 es esto es es he estado buscando esta edición de la colección por siempre esta es una colección de ilustraciones de los manga de Shoujo que le leo incluso tiene un conjunto de nuevas historias dentro nunca pensaba que lo encontraría a mí no me mires vale que tengo 180.000 yenes o no sé cuánto pero aún así ¿son buenos? no los vas a comprar 18.000 yenes ha dicho cuánto es en dinero de verdad 120 pavos no está mal no los vas a comprar no lo vas a comprar no quiero sacar dinero de mis ahorros pues vamos a ver si tienes los ahorros vamos a ver si tienes dinero ahorrado si tienes una paga de 5.000 yenes y te vas a esperar para comprarlo a tener el dinero suficiente con esa paga no puedes sacar no puedes sacar el dinero comprarlo y luego reponer el dinero de la paga dentro de esos X meses ok ok no puedes sacar no puedes sacar el dinero ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué has llegado a esa conclusión después de ver a esos dos? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué quieres decir? ¿Qué piensas ahora? Yo creo que eso es básicamente verdad, pero tengo mis dudas. Ese hombre no tiene confianza en él. Es por eso que está tan desesperado de estar en la buena parte de la mujer. Siento que Chihiro me tiene cariño. Creo que ahora entiendo a Chihiro un poco mejor. Pues vale. Ah, ¿todo esto ha sido en la tienda de los ancianos? Eh, les caigo bien. A lo mejor les podríamos haber pedido un descuento. He acompañado a Chihiro en una parte del trayecto y he vuelto a la sesencia. ¿Creen que yo he sido el que ha organizado no sé qué cosa de firmas? Pero que no lo he hecho, vamos. Así que hacen lo que yo quiero. Y a veces me dan caramelos o cosas. Sí, podemos ir a Tartarus, ya lo he imaginado, pero espérate sentada. Lelizabeth me ha dicho que podemos ir, pero vamos que no. No hasta que no secuestren a gente. Y aún así me esperaré. Hola de nuevo. ¿Dejaré que Iori se ocupe de la chica? No es momento de bombardear la pregunta. ¿No me lo vais a dejar solos por fin? Además aún tenemos que enfrentarnos a tres sombras. Deberíamos poder lograrlo en los próximos meses a no ser que la situación cambie. No lo gafes. Será mejor que no bajes la guardia hasta el final. No hemos conseguido puntos con los cuatro ojos. No todos los encuentros de los vínculos sociales generan puntos siempre. Pero mira. Ah, Shinjiro. ¿Querías regar las plantas? No me acuerdo si ya regamos las plantas una vez. Tú no querías cocinar normalmente. Es de lo que va tu personaje. Ponte a cocinar. Eh, veamos qué echan en la tele. El color de la suerte para los virgos es el amarillo. Para tener más suerte. Hoy peguen tres puñetazos delante del espejo. ¿Al espejo o...? ¿El inhibidor de Aragaki y la expresión de Akihiko? Sí, bueno, ya. Oye, teníamos programas de ordenador nuevo. Santo Dios, me acabo de acordar. Por fin había. Pero bueno, si hay vínculos con los compañeros, preferiblemente vínculos con los compañeros. ¿Qué has hecho ahora? ¿Qué te han puesto mirando a la pared otra vez, Junpei? Oye, hipotéticamente hablando. Que alguien me dice que quiere morir y yo le respondo que no quiero que mueran. ¿Qué te parece? ¿Es raro? Mira, nada es raro ya aquí. ¿No es raro para mí? Sí, un poco. Toda esta situación es rara. Somos raros. Especialmente tú. ¿No siempre hay alguna que sube algún punto en los vínculos? Creo que no siempre. Casi siempre, pero creo que no siempre es obligatorio que haya opciones que den puntos. No es tan raro. Me alegro, gracias. Oye, los reflejos están comprados. Pasemos a cosas importantes. Vale, menos mal. Pues, contigo leímos ya. Ok. FUKA, entonces, me parece que está terminada. Con FUKA creo que hicimos... Puedo comprobarlo, pero nunca me acuerdo en qué menú es. Aquí definitivamente no. ¿Estadísticas? Ah, sí. FUKA está terminada, entonces. FUKA ha hecho sus dos cosas. Pues eso es bueno. Vale, pues podemos caer con Shinjiro. Podemos... ¿Eso es todo? Salvo que me hayan enviado algún mensaje, no. Podemos quedar con Shinjiro. Creo que eso es todo. Me encanta que estemos de acuerdo. Vamos a ello. Koromaru quiere comunicarnos algo. Está cansado de comer la misma comida día tras día. Que se lo diga Shinjiro, pero no quiere cocinar por algún motivo. Recomiendo que haya un cambio en el menú de Koromaru. Me lo pensaré. No soy yo el que le doy de comer. Creo. No creo. ¿Eh? Koromaru parece feliz. Gracias. De nuevo, yo no soy el que... ¿No era Yukari la que le daba de comer hasta hace poco? Y no... Seguramente no volvamos al hospital, ¿no crees? Esa tan chido y no era muy compatible con nosotros que digamos. Excepto por una persona. Ya, aunque nadie se lo explica todavía. Tú, quiero hablar con el crío, déjale. ¿Por qué no va nadie hoy al hospital? ¿Ya han terminado de interrogar a esa chica? ¿Chidori se llamaba? Más o menos. Vale. Pues nada. Tú, a regar plantas, venga. Aunque no me acuerdo... ¡Ah! No, más importante. Es verdad. ¿Tú tenías un cuchillo? Elisa despreció que consiga un objeto específico. ¿Tienes un cuchillo de fruta? ¿Para qué? ¿No tenemos en la cocina? ¿Vas a usarlo para cocinar? Un segundo. Luego se lo entrego. No hay prisa. Listo, ya tengo unos añitos, pero su agarre es increíble. Es para ti. Vale, ahora las plantas. Sabe que tienes tiempo libre. Venga. ¿Ah? No me digas que el otro día teníamos que haber recogido las plantas ya y no lo hice. Me cago en... ¡Ups! Que fallo. Pero... Ah, espinalmas además, que son buenas. De hecho, probablemente planté más. Que esto me da PE. Me parece, ¿no? Pues hala. Más espinacas para todos. No se ha visto. Pues me parece que el otro día los tenía que haber cogido y se me olvidó. Ahora es cuando sí. A plantar espinacas. Es bueno que no tenemos mucho peor que lidiar con aquí. No hay tantos peces o peces en el río. No hay mollos o otros críteres que pondrán nuestras plantas. Pero todavía tenemos que mirar. ¿Qué clase de respuestas o comentarios son estos, por favor? ¿Qué raro? ¿Van a ejecutarlas? Lo siento mucho. ¿Eh? ¿Qué has dicho aquí exactamente? Porque no es lo que has dicho en esta frase. Es que tengo un sonido bajo y no lo oigo bien. Joder, esperar. No, pues sí. Realmente ha dicho más o menos eso. Pero estas respuestas no tienen sentido. ¿A ejecutar? ¿A quién? No lo sé. No lo sé. No es solo que nos preguntaríamos antes de hacer algo así. Con una excepción. No me daba que hice un poco de jardín en la orfanía. ¿No? No han crecido o están recién plantadas. Pero vale. Las hemos jugado con tanto mimo que darán buen fruto. Esta es la segunda vez. Nos queda una. Pero quiero cocinar. Cocinar, te digo. Este además a lo mejor solo queda comida buena. Buenos días, polleces. ¿Por qué decidió Ara Gaki volver de repente? Porque le cansineó muchísimo a Kihiko. No estoy seguro, es una fuerza indomable. Esto no son opciones, es una frase que va seguida, pero... Sí, a ver, intimida un poco, pero no parece la típica persona que volvería a unirse solo porque le gusta pelear. Hola, clase. No, no pienso leer lo tuyo, maldito estúpido. Enfermero. ¿Por qué das clase? Bueno, o algo parecido. Todo listo, pues empecemos. Hoy hablaremos de la magia del Renacimiento. El Renacimiento fue una época en la que las artes... Esto entra en... ¿Hacemos exámenes contigo? El Renacimiento fue en una época... Creo que sí, creo que no sé si había alguna pregunta de estas mamarrachadas. El Renacimiento fue una época en la que las artes y las ciencias experimentaron un resurgimiento en Europa. Por supuesto, eso influyó profundamente en la magia. Sería más exacto decir que ambos estudios se ayudaron mutuamente. En cuanto a por qué el Renacimiento ayudó a fomentar la magia... Perdón. Los practicantes habían encontrado una manera de escapar del dominio de la Iglesia. Mediante el estudio de sectas, antes inaccesibles, el conocimiento de la magia floreció. Posiblemente como nunca antes. El Renacimiento también supuso la recuperación de la literatura grecorromana antigua. Los textos mágicos, como la hermética, se tradujeron y estudiaron de nuevo. Filosofía, historia natural, alquimia, astrología... El libro contenía un amplio abanico de temas. Algunos lo consideran la Biblia de la magia. Me resulta superinteresante que consigo leer las cosas. Y sin embargo, no estoy prestando ninguna atención a lo que está diciendo. Es maravilloso. Al igual que la ciencia, la astronomía y la astronomía han hecho avances en la actualidad, también lo ha hecho el arte de la magia. Se puede ver en la aparición de uno de los grandes magos de toda la historia, uno que puso en práctica los conocimientos del Renacimiento, Houdini. No. John Dee fue un profesor que asesoró a la reina de Inglaterra, pero... Con los conocimientos mágicos que descubrió, llegó a comunicarse con los ángeles. Porque tú lo digas. Luego estaba Hogenheim, un médico que viajó por toda Europa. Se le conoció como Paracelso, un renombrado médico y alquimista. Por supuesto, la vida de un mago no era fácil por aquel entonces. Ambos se enfrentaron a una gran cantidad de persecuciones en sus vidas. Pues ojalá hubieran corrido más los perseguidores. ¿Aún prestáis atención? No he prestado atención en ningún momento. Vuestros seres astrales también deberían hacerlo. Jeje. Vamos con una prueba para comprobar lo que habéis escuchado. Falla la respuesta y encima es que este cabrón pregunta. Y además siempre a mí. Falla la respuesta y vuestra casa quedará embrujada inirremediablemente. Ah, pringao, no tengo casa. Bagaje y la cabacha, no sé qué. ¿A quién nombro? Le preguntaré a polleces. ¿Qué libro contribuye a fuente al arte de la magia durante el renacimiento? El libro de Enoch, el libro de Tok, la hermética. El libro del mono, el mono. Esto que me daba encanto. Mierda, a lo mejor había que responder bien. La hermética, para que se queden las cosas cerradas y eso. Correcto. Disfruta durmiendo en tu pacífica casa esta noche. De nuevo, no tengo casa. Durante el renacimiento la magia tuvo una influencia sorprendente en la sociedad gobernada por la iglesia. Varios magos participaron en la parte central del renacimiento, la revolución... ¿Por qué sigues hablando? La gente mira con respeto y tal. Por Dios, sube el nivel, súbelo, 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 súbelo. Uf. Menos mal. Si llega a subir en la clase del marracho este, no sé qué hubiera... Estaría... Sentimientos enfrentados. Las horas se han terminado por... ¿Dónde se ha ido el robot? ¿Qué está haciendo? Hay un robot suelto por ahí. Dicen por ahí que fuiste a la casa de veraneo de Kirillo. Y no solo tú, sino también Takeba, Yamaguis y Yaigis. La mejor parte es que fueron todas en bañador, ¿verdad? Bueno, todas, todas... Sin duda. Ven, en serio, espera, no me cuentes más, no lo soporto. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantísima potra? Me pregunto qué estará haciendo ahora Chidori. Ah, ojalá pudiera verla más a menudo. Bueno, venga, vínculos, por Dios. Oh. Dios, no me van a dejar... Ah, bueno, lo primero es lo primero. Pero lo segundo es Shinjiro. Me temo que esos vínculos son mentiras. No me dejan hacerlos. El otro día digo, ah, vínculos, no vínculos. Hoy, vínculos, tampoco vínculos. Eh, ¿te puede dar algo? Puede. Dame... Dame la señal esa del autobús. ¿Qué hoja tan afilada y brillante? Debe ser el cuchillo de fruta que pedí. Parece que lo han estado usando durante mucho tiempo, pero está tan afilada como el día que lo forjaron. Seguro que se ha usado para cortar diversas cosas, no solo fruta. Es un utensilio de cocina multiusos. Mira, hay algo escrito en el mango. Regalo, graduación, orfanato. ¿Quién me ha dado eso a mí? Este objeto parece ser bastante importante para alguien, así que llévaselo de vuelta. Llévate esta recompensa. Poste de autobús. Será mejor... Ah, espera, que hay otra misión. Perdón, Adime. Tráeme aceite. Para el robot. Ah. ¿Puedes traerme el aceite que suele usar una de tus amistades? ¿Para qué? Esta vez me gustaría que fueras a buscar aceite. Dado que hay una amplia selección de este objeto, sería extremadamente difícil reunir todas las variedades. Por eso es que tan solo te he sido que me traigas el aceite, que solo son una de tus amistades. Que sí, que hablemos con el robot. Luego hablamos con el robot. Pero ahora hablemos con el Shinjiro. En otras palabras, hoy tampoco hay vínculos, vamos. Shinji, ¿qué haces aquí otra vez? Grillo, me ha pasado tu número. Si estás libre, pásate por el callejón otra vez. Ya he venido a ver, pero quería ver qué decías en el móvil. Si tienes tiempo, vamos a algún lado. Vale. Ah, te tengo que dar una... Un poste de autobús. No preguntes pa' qué, pero úsalo en las peleas. Pues ven conmigo. Ves, sabe lo que se hace y que he pedido el especial sin preguntar. Aún no hemos empezado. No es eso. ¿Por qué me has traído aquí? Como tenemos tantos compañeros de equipo, ahora tenemos un montonaco de eventos de estos. No podemos hacer nuestros vínculos normales. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Tiene sentido? Eres muy sincero, se me había olvidado. Hombre, fue hace tres o cuatro días. Cuando te dijo de ir a tomar algo. Eres muy sincero. Eres muy sincero. No lo sé. Qué buena pinta. A comer, ni caso de lo que se nos está diciendo, vamos. Muy interesante todo esto que me estás diciendo, pero a comer. ¿Vale? No quiero que las tortillas se despeguen. Estaba pensado antes. No te tomas nada de mierda. Incluso de tus padres. Respeito la simpleza. No hay problema. Vamos a terminar y nos vamos a hacer. ¿Aún nos han entregado los papeles? ¿Tienes dudas? ¿Aún no has entregado los papeles? ¿Aún no has entregado los papeles? No puedes obligarlo. Tranquilízate. No eres su madre. ¿Aún no has entregado los papeles? 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 ¿Aún no has entregado el peces? ¿Aún no has entregado los papeles? ¿Aún no has entregado los papeles? No es nada. Mal momento, tontaco con musculitos. Obviamente. ¿Eso te pasa por tener nueva voz? ¡Eh, mira! Encanto aumentado, ¿por qué? ¿Vale? Gracias. Sinjiro. Sube, 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 sube. ¡Yuuu! Todo gracias a Sinjiro. Pues eso, abre nuevas opciones. Y para ello no hay que sacar personas nuevas. Mira qué bien la tengo ya. Saludos. Ah, sí. ¿Tienes un aceite? ¿Te puedo ayudar en algo? Ahora que Aigo Elizabeth me pidió cosas. Así que estás buscando aceite. Es algo que uso a menudo. Guardo mucho aceite de silicona en reserva. Es útil para las piezas de precisión. ¿Puedes...? ¿Puedes darte algo gratis, anime? Como se suele decir menuda ganga ya, no se suele decir nada de lo que has dicho tú en esa frase, pero gracias, traducción. Pues eso. Silicona para el robot. ¿Cómo? Vete a molestar otro si te aburres. Yo no tengo nada para ti, pero cocinar. No quiero cocinar con esta. Con esta ya he cocinado. Bueno, ya hemos cocinado, ¿verdad? Sí, vale. Tú sigue mirando a la pared, vale. Pues nada, solamente podemos jugar con el chiquillo esta noche, pero vamos a entregar la cosa de entregar. Y creo que eso es todo por las misiones que se pueden hacer fuera de Tartarus. Oye, ¿era la misión 69? Aceite de silicona para piezas de precisión, vaya. Esto es lo más. Me pregunto cuál será su finalidad. ¿Debería aplicarlo? ¿Empaparme en él? ¿Tal vez beberlo? Sí. En cualquier caso, has cumplido con mi solicitud de cuestionar aceite, puedes quedártelo. Entonces, ¿pa' qué? Puño, covete. Creo que son armas ridículas todas, pero eso es bueno. Eh, nada más por ahora, pero a ver cuándo me pides salir otra vez. Hace tiempo que no. Podemos quedar con el monje, aunque no vaya a subir, eventualmente va a subir. Con el monje no es que se pueda quedar fuera. A lo mejor, si saco a pasear al perro alguna vez, puede aparecer el monje. Pero no creo, no lo sé. O podemos ver cosas en la tele con el chiquillo. Veamos esto en la tele, no hay nada interesante. Ok. Creo que la prioridad deberían tener a los compañeros de clase de todas maneras. O sea, a los compañeros del equipo. El monje no se va a mover de ahí. Ah, sí, es verdad. Antes de que se me olvide. Ken, vete a fregar. Shinjiro. Es que es mejor que... O sea... Un hacha de combate destructiva diseñada para luchar contra sombras. Especialmente por el equipo de investigación creado del grupo Kirillo que tiene muchísimos cuartos contra un poste de autobús que hemos arrancado de la acera. ¿Cuál es la mejor arma? Obviamente el poste de autobús. Y el robot... Toma también. Un puño-cobete. Chiquillo, venga, vamos a hacer... ¿Quieres ver otra peli de la saga que empezamos juntos? Justo he alquilado otra peli de la misma saga porque me te hace verla en algún momento. Hostilale. Coraje, además me viene bien. El internet tiene muy buenas críticas, así que seguro que vale la pena verla. Hostilale. Venga, yo la pongo. ¿Quién sabe? ¡Sí! Prefiero evitar el alcohol. ¿Y tú? Me voy a demoracharte, chiquillo. Me? Nunca pensé en eso, en realidad. Pero escucho que muchos adultos estos días no piensan. El alcohol tiene una sensación muy maturita sobre él, ¿no? No creo que soy un fan de todas las partidas de rosa, pero tener una buena glasa parece muy genial. Hablando de eso, ¿recuerdas esa escena de bar? Creo que el coraje ha aumentado. No puede ser, si estaba el coraje bajo hace un momento. ¡Ah! Pensaba que me faltaban más puntos en coraje. Esto ha sido inesperado. El coraje tardó, el que más en subir al 5, más que el intelecto. Y eso es muy raro. Qué extraño. Ok, vale. No me quejo. Pero esperaba que aún faltaba un poco. Por algún motivo del 5 al 6 ha tardado menos que el resto. Buenas tardes, soy Elizabeth. ¿Has secuestrado a alguien? Estoy llamando para informarte que más humanos han cambiado a Tartarus. Una vez esta vez, creo. Por favor, rápidamente y seguros, conducta una investigación y rescate. Esta vez en particular... Este humano es una compañía de tu. Adiós ahora. Vale. Elizabeth me está empezando a chantajear. Parece que alguien que conozco está atrapado en Tartarus. Si no salvo a esa persona, las consecuencias pueden ser irreversibles. A veces... Un par de veces durante todo el juego realmente. No pasa mucho. Se puede colar algún vínculo social. Cuando digo se puede colar, siempre se colan los mismos. Pero no recuerdo quién se ha colado. Luego vemos a ver quién se ha colado en Tartarus. Pero tenemos un vínculo social menos. Pero son vínculos sociales de fuera del instituto siempre. Creo que los que se pueden colar en Tartarus son el viejo y la chiquilla. No sé si es el viejo o la chiquilla. Pero como ahora mismo no lo estábamos subiendo activamente, tampoco pasa nada, ¿sabes? En otras palabras. Que no pienso en Tartarus todavía. Que me voy a esperar al último día del mes que pueda. Muy bien. En el próximo capítulo hablas a los problemas del Sogunato Kamakura. El periodo Kamakura hace tiempo que no dabas tu clase también. Pero claro, hemos estado de verano. El periodo Kamakura está muy bien y todo eso. Pero no se puede comparar con la era Sengoku. No hemos visto suficiente de esto. Puedo pasar ya a la era Sengoku, ¿verdad? Vale, vamos a meternos de lleno en la era. Empezando por el principio. Como sabréis, uno de los mayores factores que llevaron la era Sengoku fue la guerra de Onin. En 1467. Pues eso no lo sabía, fíjate. Después de eso, el siguiente gran evento fue el golpe de estado de Meio. En 1493. Antes, examinemos la profundidad de la guerra de Onin en 1467. Qué sueño. Cierro los ojos. Mierda. Esto me da inteligencia, es la otra estadística que me falta. Pero además, cuéntame más. Y me interesa mucho. Ahora ya es la hora. No puedo creer que se haya pasado tan rápido. Solo hemos llegado a 1467. Aún nos queda mucho por cubrir. En fin, ¿qué se le va a hacer? En la próxima vez saltaremos a 1467. Saltaremos un año, cabrón. Creo que te saltaste de lo anterior a un montón los temas. Pero bueno. Nos vamos a saltar un añito. Tampoco hemos hecho nada. Pero bueno. Intelecto sí que debería faltar un poco aún para subirlo. Pero vamos... De sobra bien de intelecto, yo creo. No. 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 Ah, ¿verdad? Huh, tus flores se quedaron. El calor debe haber llegado a ellos. Oh, sé. ¿Por qué no voy a comprar un poco de fresco? ¿Qué es tu tipo de favorito de... Hey, ¿qué pasa? ¿Huh? Flores. Estas son flores cortadas, ¿verdad? Oh, ¿cómo te hiciste eso? I gave them a little bit of my energy. I didn't know your healing powers could do stuff like that. It's like a miracle or something. It's nothing special. You have powers too, don't you? Ya, pero no podemos utilizar los de día. This is just another form they can take. Well, yeah, I guess. Pero esto implica cosas que, claro, no me... No creo que han llegado a explorar. En otras personas. Que realmente los poderes se pueden manifestar fuera de... La hora oscura. Fuera de... El canal de medianoche. Fuera de los palacios. O lo... ¿Cómo se llamará? Mementos y tal. ¿Qué? Pero... Es sobre todo que tengo que ir para mí. Sin este poder... No seré nadie. Solo hablo un gran juego. Pretendo que soy algún tipo de hero. Pero en realidad... No sé qué lucho estoy peleando. En realidad... No incluso tengo una buena razón para vivir. Una buena razón para vivir? Buena razón. Cuando yo era niño, yo tenía este sueño malo. Un sueño? Yo antes quería crecer para ser un jugador de béisbol. Bastante mal, ¿eh? Pero creo que eso es parte de ser un niño. No sé realmente. No recuerdo mucho desde mi adolescencia. Solo recuerdo una cosa. Estaba encargado por blanco. Todo era blanco. Me odio los hospitales. Oh, ¿sabes? Desculpe. Pero tú has venido a ver aquí, así que no me preocupo mucho esta vez. Chidori. ¿Tú lo quieres decir? Oye, ¿dónde fuiste ayer? Que no estabas aquí vigilándome. Ok. Tenemos nuevas... Posibilidades. Aunque aparezcan ahí... No va a volver a no subirme. Me cago en la cuatro ojos, que exigente que es. Pero podemos quedar con... Cuatrifollisque. Pero debería sacar personas. Tengo la persona de los amantes. Pero no esperaba subir el coraje. Así que a ver que tomas decisiones. Fuka, ¿qué arcana eras? ¿Alguien recuerda qué arcana es Fuka? Porque claro, en el vínculo técnicamente aún no me aparece. Pero voy a sacar las personas, porque estas dos seguramente vayamos a ellas. Bastante. Prioridad siempre en las compañeras del equipo. Justicia. No lo sé. Podéis mirarlo seguro. Es que no me acuerdo. Si miro en las estadísticas, ¿no podré ver qué arcana son? Sí, porque aquí puedo ver que son amantes. Ok, espérate. Fuka. Sacerdotisa. Ah, ok. A por sacerdotisa. Porque amantes tengo una ya sacada. Seguro. Gracias por los fragmentos. Ahora al compendio. Por cierto, también teníamos a Yuko y a no sé quién más. También se puede quedar con ella. Yuko era... ¿Carro? No, el carro es el sandalman. Yuko era fuerza. También podríamos sacar de la fuerza así eso. Pero bueno, sacerdotisa. Voy a comprobar que de verdad no tengo ninguna persona sacada a suya. Uh, gran pixi. Me sigue gustando el corte de pelo. Trae para acá. Y no sé si tengo de la fuerza. Voy a mirar un segundo. Me doy cuenta que no hace falta que no hace falta que me salga de este menú para mirar qué personas tengo, pero siempre lo hago. Es manía y no me acuerdo nunca. Persona. No tengo fuerza. Tengo huecos. Podría sacar de la fuerza también. Así podemos decidir entre las cuatro con quién quedamos hoy. Pues eso, ¿con quién quedamos hoy? Eh... Fuerza... Fuerza... Podemos caer con fuga, con Yukari, con la mulata y la cuatro ojos, pero la cuatro ojos no quiere subir la desgraciada otra vez. A lo mejor sé que podría haber ganado algún punto en el otro vínculo y no subimos. Alternativamente, nada. Ah, la chiquilla sigue aquí, o sea que han secuestrado al abuelo. De hecho, ya que estamos aquí, puedo comprobarlo. Suben todas, no sube. La que no sube es la cuatro ojos. Fuka y Yukari no tiene nivel aún. Es verdad, no hace falta sacar las personas ahora mismo, pero bueno. Han secuestrado a Bunkichi. Bueno, se ha metido el Entartarus, ya me dirás. ¿Por qué se ha ido al Instituto de Noche? ¿Ha ido a abrazar el Kaki ese o algo? Pero bueno. ¿Con quién? Fuka. ¿Yukari? ¿Cómo se llame? ¿O la cuatro ojos? Ahí está. Bueno, la cuatro ojos no sube, así que fuera de... La mulata, Fuka o Yukari. La otra, si no la encontramos por ahí, ya quedaremos con ella. Fuka, 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 más Fuka, pues tira. Ando, a veces tienes muchos líos y por casualidad tienes hambre. Ah, genial, en ese caso me haces un favor. A ver si puedes probar la comida que he preparado ya, es sospechoso que no hayamos tenido la opción de preparar comida contigo en la residencia. Sinceramente no confío mucho en mis dotes culinarias, pero hoy creo que me ha salido bien. Esto me da muy mal espina, pero tengo suficiente coraje para probar. Bueno, lo vas a probar, que es lo peor que puede pasar. Ay, gracias, acompáñame. ¿A dónde no haya testigos? La fiambrera es un caos de ingredientes mezclados. Parece que no me queda otra que comérmelo. ¡Presión social! Tiene un sabor potente. Puntos suspensivos está asqueroso. No está mal para una principiante. Mira, así no puedes decir nada bueno. Mejor no decir nada. No, al enfermero no. ¿Qué hago? Um, voy a comprar agua. Espera, aquí. Me siento desculpada que te hiciste mi cocina. Solo pensaba que podías contar a ti por una honesta opinión. Bueno, gracias por tu tiempo hoy. Voy a seguirlo. Me debería concentrar en hacerla heredita primero, pero... Tal vez... Tal vez... Me siento un poco más unido a Fuka. Pero bueno... Que comience el Fogisuke pronto. Cuento. Cuento. es He decidido volver también a la residencia. Hay que probar las cosas antes de ofrecerlas a otros. Oye... ¿Qué? Yuhu, hacer comida de verdad con Shinjiro, en lugar de... Fuka. Me alegre de que Jumpaya haya vuelto a la normalidad, pero ¿crees que su relación con Chidori saldrá adelante? Sí, que es lo peor que puede pasar. Forma un par de destrega y son nuestros rivales. ¡No les pasará nada! Espero que así sea. Confía en mi, sé de estas cosas. ¿Tú también las percibes? ¿Se acer... Al acercar de Junpei es como... ¿Cómo lo explico? Como si desprendiera felicidad. ¿Le ha pasado algo? ¿Un robot? Por lo menos dice que Arakaki le dio una comida deliciosa. Estaba contentísimo y dijo que le estaba ganando por el estómago. ¿Qué le habrá pasado? Estoy preocupada. Buen chico. ¿Alguna vez has pensado en el sentido de la vida? Ah... Hasta cierto punto. Para nada. Más importante, mañana hay que... Estar a la nevera libre. Ese es el sentido. A mí esas cosas no me preocupan. Ya digo... Tenemos... Planificado... Lo que vamos a hacer. Vaya, no he imaginado que fueras tan filosófico. Podemos ver la tele con... Akihiko, que creo que me falta un nivel. No estoy seguro, pero puede. O cocinar con Shinji. O... Sí, Tanaka, luego vamos. Otro día. Voy a comparar que de verdad... Oye, ¿hemos visto la tele ya contigo o aún falta? Anda, justo a tiempo. Te hace ver otro DVD juntos. Es un combate de campeón de peso pesado al que considera el mejor de todos los tiempos. Hace tiempo he metido en un DVD la grabación de la tele y ahora... Me ha dado por volver a verlo. ¿En un DVD? ¿Lo has grabado? Hasta nada le brilla en los ojos de la emoción. Seguramente sea el último nivel suyo. Me da coraje, lo cual ya me da igual, sí. Puede obtener una habilidad pronto, pero... También está Shinjiro. Akihiko o Shinjiro. Y seguramente... Haré un día más o algo, pero cortaremos en breves. Shinji. Enséñale a esta gente cómo se cocina de verdad. Ah, iba a usar la cocina. ¿Hay alguna regla sobre compartir ingredientes o vajilla? Cosas de ese estilo. Cuéntame más sobre las reglas de la cocina. Yo te devolveré el favor. A cocinar. Muy bien, vamos. Bonito... Ya sabéis. Lo de siempre. El delantal. Hay un mod, me parece... En el que los personajes... En los que les ponen a los personajes... Porque todos los personajes... O casi todos... Los personajes... De... De aquí... Tienen trajes... Que utilizan para estos eventos... Y me parece que había un mod por ahí... En el que podías usar a la gente... En los combates con los trajes... Así con los delantales... De cuando van a cocinar... O... O de los eventos varios... Que esos trajes solamente los utilizas en los vínculos... O en los eventos estos... Pero no en... No en los combates, obviamente. Es entretenido ver a la gente ahí con los delantales peleando... Pero bueno... Vaya... ¿Lo estás haciendo tú? Solo si está bueno... Prefiero el ramen... Solo si está bueno... I'm making this the thank you... So I'm not gonna give you something terrible... All right then... Time to get started... The rice is already cooked... So just scoop everything into a bowl... Once it's ready... I like extra large portions by the way... He visto al aire cocinar, tiene la desgracia propia de un cocinero profesional. Ya está listo el kapsudon. Cerdo empanado y crujiente, cubierto con un huevo medio hecho, me podría alimentar a base de esto. Ya, mejor cocina tú. Creo que realmente cuando vamos aquí a la cocina, nada más que ayudamos, somos el pinche ¿no? Espera, ¿será el chiquillo? Chiquillo. No, no ha sido mucho tiempo. Pues mira, honestamente contigo algo como con el enfermero, o sea que no sé qué me has dicho. Pero cierto, todo cambia, ni idea. ¿En serio, qué ha dicho? ¿Ha pasado el tiempo y esas cosas? Pues claro que ha pasado el tiempo, es lo que tiene el tiempo. Sí, técnicamente es correcto lo que has dicho. No te des ideas a ti mismo, chiquillo. No te des ideas a ti mismo, chiquillo. Por algún motivo Faro se esboza una sonrisa triste. Siente un fuerte vínculo. Ah, sí, tiene que subir también este vínculo. ¿Cuánto nivel lleva ya? Uy, nivel 6. Estos vínculos que suben automáticos son buenos indicadores de, oye, intenta darte prisa. No te veo otra vez, pero hasta entonces, buenas noches. Literalmente, ah, la muerte se acerca. Hoy no hay clase. ¡Uh! Buen momento. Ale. Cuéntame Tanaka. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bienvenida al programa Teletienda, los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presidente Tanaka y vengo a mostraros el presentador. Presentador Tanaka. Y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a predios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos el lote infalible de prevención de desastres. Esto tiene buena pinta. Vivimos en un mundo impredecible donde puede pasar de todo. Prepárate para lo peor con estos artículos. En primer lugar tenemos el chaleco de emergencia. Con esto no tendrás que preocuparte por nada. ¡Madre mía! ¡Es maravilloso! ¡Pero todavía hay más! También añadiremos una cosa que no importa porque da PE. Pero bueno... O sea, PS... 5. 24... 4.800 yenes. Oye, te está subiendo un poco de precio. Vale que estamos montados en el dólar, pero aún así. Es un producto especial de edición limitada que no está disponible hoy. Es una armadura nueva. Compra. Es un chaleco de prueba de balas. Yo cuando pienso en chaleco de emergencia había pensado más en... El típico chaleco reflectante. Amarillo. Pero a lo mejor tiene más sentido que fuera un chaleco antibalas. Da igual. Prefiero pensar que vamos con un chaleco ahí reflectante. Como si fuéramos a cambiar las ruedas del coche. El próximo día presentaremos un lote de juguetes coloridos y emocionantes. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal. Pues maravilloso. Pero... Y además es una buena cosa para a lo mejor terminar. Creo que lo voy a dejar aquí. El próximo día sí que habrá follisques, probablemente... Pero el próximo día... No. Podemos hablar bien al callejón. Deberíamos quedar con el tipo este que solamente queda los domingos, pero... También tenemos este otro tipo este, así que... Seguramente habrá que hacer más vínculos no vínculos el próximo día. Pues nada. Estamos en la época en la que los vínculos ya no son vínculos. Pero tenemos desbloqueados los follisques, así que... Tampoco pasa nada. Pero bueno. Eh... Mañana más. Otra cosa. La semana que viene más persona. A ver si pudiéramos... A lo mejor la semana que viene intento hacer más largo. Intentar... Oh, es que es duro intentar hacerlos muy largos los... Aparte de los vínculos. Hay tanto evento, tanto hablar. No sé si voy a poder llegar a... Ya, hoy ha sido más corto porque ha empezado un poco más tarde. Eh... El próximo día a ver si empiezo más pronto. Y podemos... Dejarlo a punto de poder ir a Tartarus. Pero Dios... No sé yo. Ya veremos. Es que 21 días son muchos días. Hay muchos eventos. Ahora lo que se pueda. Venga. A ver si por lo menos avanzamos en los follisques y algo es algo. Nos vemos entonces. Hasta entonces. Adiós. Adiós.